Otro método para poder balancear ecuaciones también es el método Redox. El método Redox consiste en un balance adecuado, pero de acuerdo obviamente a la diferencia entre la carga de cada uno de los elementos, o también conocido como el estado de oxidación. Obviamente va a haber una transferencia de electrones a través de ciertas sustancias a la hora de realizar una reacción química. Muy bien, entonces para eso se emplea el método Redox. El método Redox es un método más eficaz que los anteriores, pero también es a su vez más complicado. Pero, ¿por qué lo utilizamos? Simplemente para ecuaciones que son muy largas, así como la que tú estás observando acá, donde el método del tanteo y el método del algebraico sería un poquito difícil hacerlo, ¿no? Entonces esto acá te salvaría un poquito más. Segundo, de que nosotros podemos saber que en una ecuación química puede suceder una reacción y una oxidación, por eso se le llama Redox, o sea una transferencia de electrones. Tercero, porque podemos nosotros conocer que alguno de ellos se les conocerá como agentes, tanto agente oxidante como agente reductor. Así como los resultados tendrán una forma reducida y una forma oxidada. Muy bien, entonces así como nosotros podemos plantear de acuerdo a las reacciones del tipo Redox. Imagínate, por ejemplo, de que yo tengo mi siguiente situación A, la sustancia A, la cual se combinó con la sustancia B, y te dio como origen una sustancia C más la sustancia D. Pero nosotros lo que vamos a hacer es simplemente relacionar unas con otras. Por ejemplo, yo te puedo decir que la sustancia A, la sustancia A, ganó electrones. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo te digo que la sustancia A, ganó electrones, es porque la sustancia A se ha reducido. Ah, ya. O sea, planteó una reducción. Pero si yo te digo que la sustancia B se ha oxidado, es porque ha perdido electrones. Ah, ya. O sea, tú verás, profesor, o sea que el siguiente va a perder electrones. Claro que sí. Perdió electrones. O sea, se oxidó. Muy bien. O sea, para este le toca la oxidación. Pero observa lo siguiente, ¿eh? Observa lo siguiente que es muy importante para nosotros también a su vez de esto. Que cada uno de ellos será conocido como un agente. El primero, el que se reduce, es el agente oxidante. ¿Por qué agente oxidante? Porque ha hecho de que este de acá se pueda oxidar y perder electrones. Es por eso que nosotros le daremos esa palabrita. Agente oxidante. Muy bien. Y este de acá, que es el que se oxidó, es el agente reductor. ¿Por qué el agente reductor? Porque obligó a que el otro se redujiera. La cantidad, la sustancia que te da luego de una reducción es la forma reducida. Y la cantidad que te da, la sustancia que te da luego de la oxidación es la forma oxidada. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros vamos a plantear en cada uno de los casos. Vamos a determinar entonces, de acuerdo a lo que viene a ser la reacción Redox. ¿Quién se está oxidando? ¿Quién se está reduciendo? Y vamos a ver también íntimamente la suma de los coeficientes. O de repente indicar cada uno de los coeficientes. O de repente alguna reacción molar que te quieran plantear. O sea, todo eso va de acuerdo al problema que te estén estableciendo. Bueno, problema número uno. Nos dice, balancear la ecuación química. El ácido sulfúrico se combina con el amoníaco dando de origen al ácido nítrico. Más azufre y más agua. Bueno, e indicar la suma de sus coeficientes. Vamos a proceder entonces a desarrollar ese problema, obviamente aplicando el balance de ecuación por el método Redox. Entonces, lo que vamos a hacer acá sería lo siguiente, ¿no? Diremos entonces, el ácido sulfúrico que es el H2SO4 se va a combinar, en este caso, con el amoníaco que es el NH3. Y dándote lugar, lógicamente, al ácido nítrico que es el HNO3. Más el azufre. Y esto de acá, más el agua. Bueno, el primer paso para poder desarrollarlo esto de acá fácilmente, lo que tendríamos que hacer simplemente es colocar arriba los estados de oxidación de cada uno de ellos. O sea, las posibles cargas. Por ejemplo, del hidrógeno, su estado de oxidación, por lo general, es más uno. Así como del oxígeno, menos dos. Muy bien. Entonces, de inmediato yo diré, acá hay dos por cuatro, menos ocho. Y acá hay dos por uno, dos. Menos ocho, más dos, es menos seis. O sea, quiere decir que acá es más seis. ¿Te das cuenta? Dos por cuatro, menos ocho. Más dos, sería menos seis. Y acá sería más seis para que todo te haga cero. Claro que sí. Entonces, es muy importante que puedas establecer esa parte, por si acaso, ¿no? Muy interesante también ese detalle, tal y como lo puedes observar ahí. Ahora, el caso, por ejemplo, del amoníaco. Bueno, el hidrógeno, como te había dicho, ¿no? Por lo general, más uno, su estado de oxidación. Salvo en el caso de los hidrógenos metálicos, que tiene otro valor. Acá eso, entonces sería tres por más uno, sería más tres. Para que eso se elimine, acá sería menos tres. Claro, más tres, menos tres, te da cero. La idea es que se elimine, ¿no? Se vaya. Luego acá, el otro lado, tenemos acá, por ejemplo, hidrógeno más uno, oxígeno menos dos. Entonces, tres por menos dos sería menos seis, más uno, menos cinco. Entonces, acá quiere decir que es más cinco. Muy bien. El azufre que está solito, obviamente su estado de oxidación siempre será Serapia Torres. Claro que sí. Acá, claro, todo elemento, ojo, todo elemento solito siempre tendrá un estado de oxidación igual a cero. Acá el hidrógeno, su estado de oxidación más uno y el oxígeno menos dos. Dos por uno, dos, menos dos, cero. Perfecto. Ahora sí. Veamos entonces cuáles son los estados de oxidación que han cambiado ahí en el problema. Bueno, muy sencillo. Diremos acá, el azufre cambió de seis a cero. Claro que sí. De seis a cero el azufre cambió. ¿Qué hizo? Se redujo, ¿no? O sea, hubo una reducción, porque mira, su carga ha disminuido. Reducción. Y cuando se plantea la reducción, se dice cuántos electrones ha ganado. ¿Cuántos ha ganado? De seis a cero ganó seis electrones. Lo ponemos acá. Ganó seis electrones. Muy bien. Y por acá, por el otro lado, veremos nosotros, en el caso, por ejemplo, claro, en el caso del nitrógeno, de menos tres a más cinco, su carga ha aumentado. ¿En cuánto habrá aumentado de menos tres a más cinco? ¿Cuánto crees tú que haya aumentado? ¿En dos? No, este es negativo y este es positivo. Mucho cuidadito con eso. ¿En cuánto, profesor? En ocho. Obtuvo una oxidación. Ojo. Y lo que quiere decir que perdió. ¿Cuánto perdió? Perdió ocho electrones. Muy bien. Entonces ya hemos visto nosotros cuánto es que han ganado, cuánto es que han perdido cada uno de ellos. Y eso es lo que nosotros podemos plantear ahí en ese problema. El siguiente paso sería simplemente establecer un sistema de semirreacciones acá. Por ejemplo, acá vamos a decir, el azufre con más seis, azufre con más seis, ganó seis electrones, o sea, más seis electrones. ¿Te va a dar quién? ¿Quién es lo que te va a dar? Claro que sí. Te va a dar el azufre cero. Cero. Ahí está. El azufre cero. Muy bien. Entonces decimos de más seis, pasó a cero, ganando seis electrones. Mientras que el nitrógeno de menos tres, claro que sí, pasó a más cinco, aumentando su carga, por lo tanto, perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Ya lo habíamos puesto. Perdió ocho electrones. Muy bien. Y este sistema de ecuaciones lo que tenemos que hacer simplemente es eliminar. Eliminamos los valores, obviamente, la cantidad de electrones, ¿no? Y para poder eliminar, lo que tenemos que hacer es hacer un mínimo con un múltiplo, tanto a ocho y seis. ¿Por cuánto lo multiplicaría? Claro, a este lo multiplicaría por cuatro, porque seis por cuatro es veinticuatro. Y acá le multiplicaría por tres, porque tres por ocho es veinticuatro. Y procedo al azufre. Muy bien. A la hora de hacer eso, entonces inmediatamente yo me daré cuenta de que se me va este con este. Y te va a quedar solamente cuatro azufre, cuatro azufre, tres nitrógenos y tres nitrógenos. Lo cual podremos reemplazar acá en la ecuación en forma general, ¿no? Entonces la ecuación en forma general sería, ácido sulfúrico más amoníaco, lo cual que va a dar ácido nítrico, más azufre y más, lógicamente, agua. Ya está. A ver, a ver. Entonces ya tenemos ahí. El azufre se multiplicó ¿por cuánto? Por cuatro. Entonces acá el primero se va a multiplicar por cuatro. Luego el siguiente también por cuatro, o sea, acá por cuatro. El nitrógeno por tres, o sea, este nitrógeno por tres y este otro también por tres. Muy bien. Ahora sí. A ver, veamos los balances de las ecuaciones. Entonces cuatro azufres, cuatro azufres, tres nitrógenos, tres nitrógenos. Hidrógenos, a ver, acá sería cuatro por dos, ocho, y acá tres por tres, nueve. Nueve más ocho, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Claro que sí, diecisiete. Entonces, acá hay tres, le faltaría catorce para llegar a diecisiete. Muy bien, acá le pondría entonces por siete. Claro, porque siete por dos, catorce, más tres, diecisiete, lo mismo que acá, diecisiete. Veamos si cumple con el oxígeno. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Cuatro por cuatro, dieciséis. Claro que sí. Acá tenemos siete por uno, siete, y acá tres por tres, nueve. Nueve más siete, dieciséis. Y acá, dieciséis. Ah, ya. Muy bien, se encuentra correctamente balanceado. Por lo tanto, la suma de los coeficientes se ve igual a cuánto? ¿Cuánto me dice? A ver, sería cuatro más tres, más tres, más cuatro, más siete. ¿Cuánto es eso? Cuatro más tres, siete. Más tres, diez. Más cuatro, catorce. Y más siete, veintiuno. Esa sería, entonces, la respuesta de mi problemita, ¿no? Muy fácil y muy sencillo, como lo puedes observar ahí. Resuelto por el gran método Redox. Tal y como lo ves ahí. La clave sería, entonces, la B de burrito. Esa sería la clave del problema. Problema dos. Balancear la ecuación química, tal y como la observamos acá. El sulfuro de hidrógeno se combina con el ácido nitrico, dándonos el óxido de nitrógeno, más azufre y más agua. E indicar el coeficiente del agente oxidante. Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer de acuerdo al método Redox. Y luego indicaremos lo que se llamaría el coeficiente del agente oxidante. Perfecto. A ver, entonces, para lo cual ya hemos escrito acá la ecuación química que estaba presentada ahí. A continuación, luego lo que hacemos simplemente es reemplazar los estados de oxidación de cada uno de ellos. Por ejemplo, el estado de oxidación del hidrógeno, por lo general, ya hemos dicho que es más uno, ¿no? Dos por más uno sería más dos. ¿Cuánto le falta para que llegue a cero? Menos dos. Perfecto. Ahora acá, tal y como lo puedes observar, el hidrógeno más uno y el oxígeno, como tú ya sabes, menos dos. Entonces, tres por dos, seis, menos seis, más uno sería menos cinco. O sea que acá es entonces más cinco. Lo ideal es que todo se haga cero. Bueno, eso es lo ideal acá, es el problema. A ver, oxígeno menos dos. Entonces, nitrógeno sería más dos. Perfecto. Azufre, como está solito, obviamente tú ya sabes que es el áquio. Claro, cuando está solito a un elemento químico ya lo hemos recalcado varias veces. Cero es su estado de oxidación directamente. Acá hidrógeno sería más uno y oxígeno sería menos dos. Ah, ya, perfecto. Muy bien, muy bien, perfecto. Sigamos ahí entonces. A ver, veamos entonces, de acuerdo a ello, lo que han cambiado el estado de oxidación son el azufre y lógicamente el nitrógeno, ¿no? A ver, entonces, coloquémosle más o menos ahí. Digamos entonces, el azufre ha cambiado el estado de oxidación, claro que sí. Ahí está. El azufre cambió su estado de oxidación. Y así también, de la misma manera, cambió, ¿quién? El nitrógeno. Claro que sí. Cambió su estado de oxidación. Perfecto. Entonces, diremos nosotros, diremos nosotros, el azufre y el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno, su carga electrónica ha disminuido. O sea que acá está la reducción. Es obvio, pensar que si esta es una reducción, el otro sería una oxidación, porque su carga está aumentando. De menos 2 a 0, ha aumentado. Oxidación. O sea, cuando aumenta la carga es una oxidación, y cuando disminuye la carga es una reducción. Y es obvio también saber, se sabe, que este de acá ha disminuido en 3, o sea, quiere decir que ganó, ganó 3 electrones. Obvio, ojo, decimos nosotros de que cuando se reduce, o sea, cuando disminuye la carga, es porque gana electrones, ya, por ser razón. Y el otro, ¿cuánto perdió? De menos 2 a 0, ha perdido 2 electrones. Entonces decimos, perdió, ojo, perdió 2 electrones. Muy bien. Así es tal y como lo podemos observar en ese problemita. Ahora planteamos nuestras respectivas semirreacciones, ¿no? Que son muy importantes. Por ejemplo, acá, el azufre, ese menos 2, tal y como lo puedes observar ahí, ha perdido 2 electrones, o sea, le decimos, menos 2 electrones. Claro que sí. Y te daría, y te daría, el azufre será de otros 2, porque lógicamente lo perdió. Bueno, lo perdió todito. El nitrógeno, que era más 5. Claro. En este caso ha ganado. ¿Cuánto ha ganado, profe? Ahí está. Ganó 3 electrones. Y se convirtió en nitrógeno más 2. Ahí está. Muy bien. Se ha convertido, entonces, en nitrógeno más 2. De inmediato, entonces, lo que hacemos es sumar ambas ecuaciones. Pero antes de sumar, estos electrones se tienen que eliminar, por lo cual sacamos un mínimo común múltiplo. Mínimo de este y mínimo de este. O sea, sería por cuánto? Argumento. ¿Por cuánto lo multiplicó? Por 3. Claro que sí. Y este otro, ¿por cuánto lo multiplicó? Por 2. Muy bien. Y procedo a la sumita. Claro que sí. La voy a proceder a sumar. Entonces, a la hora de que yo la sume, tú ya sabes. Súmamelo. Sería 3 por 2 menos 6. Y 2 por 3, 6. O sea, se eliminan los electrones. De inmediato, entonces, yo digo, es 3 veces el azufre. O sea, 3 veces esto de acá. Porque esto de acá está acá. Sería entonces, le coloco de frente. El H2S se le está multiplicando por 3. Muy bien. Luego, acá, este de acá, ¿por cuánto se le ha multiplicado? Por 2. Ah, ya digo, entonces, más el nitrógeno de acá por 2. O sea, por 2 a todo, en otras palabras. Por 2 al HNO3. Entonces, diremos nosotros, bueno, este de acá, ¿por cuánto? Al nitrógeno, ¿por cuánto? Por 2. O sea, 2 veces al NO3. Muy bien. Más, más, ¿cuánto sería el siguiente argumento? Por cuántos se le está multiplicando el azufre. Al azufre se le multiplicó por 3. O sea, 3 azufres. Y por último, decimos más, ¿más quién? Más agua, H2O. Pero no sabemos cuánto vale su coeficiente. Ahorita lo calcularemos. A ver. Acá hay 3 azufres, 3 azufres. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Oxígenos, tenemos acá 2 por 3, 6. ¿Está bien? 2 por 3, 6. ¿Y cuánto le faltaría? A ver, acá hay 2. 2, faltarían 4, ¿no? Claro, mira, 2 por 3, 6 oxígenos. Acá hay 2 por 1, 2. Entonces, faltarían, en este caso, 4. ¿No? Tal y como lo puedes observar ahí. Sí. Ya, entonces, quiere decir que acá le faltan 4 oxígenos por 4. Y ahora vemos los hidrógenos, a ver si está correcto, ¿no? A ver, 2 por 3, 6 hidrógenos. 2 por 1, 2 hidrógenos. 6 más 2, 8. Y acá, 4 por 2, 8. Ah, ahora sí. Ya se encuentra correctamente balanceado. Pero lo que a mí es el problema, me están viendo, indicar el coeficiente del agente oxidante. A ver, ¿qué es el agente oxidante? Obviamente, el que se reduce, pues, ¿no? Se sabe eso. Siempre se sabe que el que se reduce es el agente oxidante. O sea, que este viene a ser el agente oxidante. Por lo tanto, veremos, entonces, que el coeficiente, ojo, coeficiente del agente oxidante, tal y como te están pidiendo ahí, ¿cuánto valdría el coeficiente del agente oxidante? Ahí está, 2. Muy bien. Esa sería la RPTA, o sea, la D de bebito, lógicamente. D de bebito. Muy fácil ese problemita. Problema 3. Balancear la siguiente reacción e indicar la relación molar. O sea, nos piden el agente oxidante dividido entre el agente reductor. Bueno, de la ecuación que nos está mostrando. Tal y como lo observamos ahí, ya lo hemos plasmado a la ecuación como es muy extensa, acá en este espacio, en el cual el yoduro crómico se combina con el cloro gaseoso y el hidróxido de sodio. Todo este producto te va a dar el peryodato de potasio, más el cromato de potasio, más el cloruro de potasio y más ajo. Entonces, tal y como estamos observando, así es como se encuentra esta reacción química. Veamos entonces los estados de oxidación de cada uno de ellos. Por ejemplo, el yodo, como estado de oxidación, en el caso de un halógeno, sería menos 1. Generalmente actúa con menos 1 cuando se trata de una sal aloidea, como lo estás observando ahí. Entonces, menos 1 por 3, menos 3, el cromo tiene que ser más 3, tal y como lo puedes observar en ese problemita que es muy interesante. ¿Qué más estamos observando acá? Claro, el cloro que sería 0. Muy bien. Acá tenemos también, en este caso sería el hidrógeno más 1, oxígeno menos 2 y potasio más 1. Dándote todo esto de acá, igual a 0. Acá sería entonces el oxígeno menos 2, el potasio sería más 1. Entonces, 2 por 4, 8, menos 8, más 1, menos 7. O sea que acá el yodo es más 7. Muy bien. Y por acá, por ejemplo, tenemos acá al oxígeno menos 2 y el potasio más 1. O sea, entonces acá sería, sería lo siguiente, ¿no? Tenemos acá 2 por 4, menos 8, y 2 por 1, 2. Menos 8 más 2. ¿Cuál es menos 8 más 2? Menos 6. Muy bien. Entonces, quiere decir que el cromo acá es más 6. Perfecto. Y ahora vemos acá. El potasio es más 1. Entonces, el cloro sería menos 1. Y acá, el hidrógeno es más 1 y el oxígeno menos 2. 2 por 1, 2. Menos 2. Será Piotores. Muy bien. Entonces, tal y como tú lo estás observando, ya tenemos los elementos, entonces, que un tanto se están oxidando, como tal y se están reduciendo. A ver, entonces, ¿quién es el elemento químico que para ese caso está aumentando su estado de oxidación? Y ¿quién de ellos estaría disminuyendo su estado de oxidación? Bueno, tal y como observamos en el problemita, el que disminuye su estado de oxidación es el cloro. Claro, si tú lo puedes observar ahí, mira, observalo ahí. El cloro está cambiando de tal manera que de 0 ahora es menos 1 su estado de oxidación. O sea, ha disminuido su estado de oxidación. ¿Quiere decir que es un A? Reducción. Muy bien. Mientras que el cromo de más 3 a más 6 está aumentando. Pero mira, observa algo que también es muy interesante. El yodo de menos 1 a más 7 también está aumentando. Ah, profe, ¿eso qué quiere decir? Que hay dos elementos que se están oxidando en el problema. Claro que sí. Tanto el cromo como el yodo, ambos están sufriendo una oxidación. Claro que sí. Entonces el primero sería una reducción y el segundo sería una oxidación. Muy bien, entonces planteamos con nuestros siguientes semirreacciones para poder desarrollar ese problema fácilmente. El primero sería este... Cl2, ¿está bien? Cl2, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Con estado de oxidación 0. Cl2, tenemos allá al otro lado, bueno, digamos entonces con la reacción sería cloro menos 1. Pero lógicamente como acá son 2 cloro y acá hay un solo cloro, la multiplicaremos por 2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se puede o no se puede? A ver, dilo tú. Claro que sí, claro que sí. Entonces diremos acá, como acá hay un solo cloro y acá hay dos cloros, entonces yo digo, le voy a multiplicar momentáneamente por 2. Muy bien, entonces de 0 a menos 2, mira ojo, de 0 a menos 2, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado? 2 electrones. Entonces decimos más 2 electrones. Mientras que parcialmente el cromo como el yodo, vamos a ponerlo acá, ¿no? Cromo y también el yodo. Parcialmente. Este de acá era, bueno, el yodo 3, ¿no? Más 3. Y acá el otro menos 1, vamos a poner así, menos 1. Lo que te van a dar acá sería una oxidación, o sea, va a perder electrones. Pero veamos cuánto se está perdiendo en total. Al otro lado tenemos entonces que el resultado, nos vean cuando se oxida, sería el cromo más 6. Vamos a poner acá, cromo más 6. Más el yodo más 7. ¿Te acuerdas, no? Allá, pero con mucho cuidado acá, ojo, con mucho cuidado acá. Te hablan del yodo más 7, pero hay un solo átomo y acá hay 3 átomos. O sea, quiere decir que el da por 3 adelante. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Veamos. El cromo de más 3 a más 6 ha perdido, ¿cuántos electrones? Ha perdido 3 electrones. O sea, que el cromo perdió 3 electrones. Vamos a ponerlo aquí. Mientras que el yodo de menos 3 a 3 por 7, 21. A 21. ¿Cuántos electrones ha perdido? De menos 3 a 21, bueno, sería simplemente restable. Pues menos 3 menos 21 sería menos 24. Menos 24 y menos 3 sería entonces menos 27. Muy bien. O sea, quiere decir entonces que ha perdido 27 electrones. Eso es lo que se puede decir en dicho problema. Muy bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer es proceder a sumar como se debe hacer, por si acaso. A la hora de sumar. Pero antes de eso, 2 con menos 27 no se varía. Hay que sacar el mínimo. O sea, ¿por cuántos serían entonces? Claro que sí. A este por 27. Y hasta acá por 2. Muy bien. Entonces, así es como se puede decir que quedaría establecida esta parte, por si acaso. Dándole obviamente un valor multiplicado a cada uno de L. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que se me está eliminando entonces 2 por 27 es 54. 2 por 27 es menos 54. O sea, quiere decir que se me va. Muy bien. Entonces, de inmediato reconozco qué valores he multiplicado a cada uno de ellos. Tenemos acá el yoduro crómico, más el cloro gaseoso, más el hidróxido de sodio, más el KI-O4, más el K2-CRO4, más el KCL, y más el H2-O. Muy bien. Entonces, estos de acá vendrían a ser los valores establecidos ahí en cada uno de los casos, tal y como lo puedes observar. Entonces, ahora sí, multiplicaremos. Acá el cromo y tanto el yodo, los dos, están multiplicados por 2. O sea, quiere decir que por 2 acá adelante. Claro que sí. A ver, a ver. Acá, el cloro está multiplicado por cuánto? Por 27. O sea, pondremos 27 acá adelante. El hidróxido de potasio no sabemos cuánto hay. Todavía no podemos establecer esa parte. El siguiente que sería el yodo, bueno, el yodo acá está más o menos, sería 3 por 2, 6. 6 por acá. Muy bien. Claro. Este es el yodo que está acá, mira. 3 por 2, 6. 6 ahí. El siguiente sería el cromo que tú estás observando acá. Mira, acá está el cromo. 2 por 1, 2. Ahí, listo. El siguiente sería el cloro. Mira, el cloruro de potasio. Acá está. 27 por 2, 54. Muy bien. Entonces, tal y como estamos observando, ya se encuentra casi y totalmente balanceada esa ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltaría? De repente, algo poquísimo, nada más. Algo pequeño, nada más. Pequeños detalles que se puedan hacer. Claro, por ejemplo, como el balance de esta parte del potasio, acá tenemos 54 potasios, acá tenemos más 4, porque 2 por 2, 4, sería 58, ¿no? 58 más 6, sería 64. O sea, acá hay 64 para ese de ahí. Ahora veamos los hidrógenos. Claro que sí. ¿Cómo sería con la cantidad de hidrógeno? A ver, expresa. Sería, sería entonces 64 hidrógenos. Y acá solamente hay 2. O sea, por 32. Ahora sí ya podemos estar seguros que está completamente balanceado. Muy bien. Pero veamos cuál es el agente oxidante y el agente reductor. A ver, este se oxidó. Entonces, el que se oxida es el agente reductor. ¿Por qué? Porque obliga a que el otro se reduja, ¿no? Y el que se reduce es el agente oxidante, porque obliga a que el otro se oxide. Muy bien, entonces veremos el coeficiente del agente, ojo, del agente ¿quién? El agente oxidante, tal y como me dicen. Entre el agente reductor, será igual a, ¿cuál es el coeficiente del agente oxidante? Acá está, el agente oxidante. ¿Su coeficiente cuál es? Ahí está, 27. Sobre, sobre, el agente reductor, ¿cuál es su coeficiente? 2. Ahí está, 2. Muy bien, esa sería entonces la de contra RPTA, por si acaso. Claro que sí. O sea, la clave a mi problemita sería la E. Muy bien, perfecto. Así es entonces. Muy bien, me da mucho gusto que a ellos se estén viendo la clase. Espero que la hayas comprendido. Y si no, puedes volver a verla cuantas veces tú desees. Porque esta clase ya se encuentra grabada. Ya puedes disfrutar entonces de las clases haciendo pausa, siguiendo que corra, etcétera, etcétera. Muy sencillo.